Buenas cómo están espero que bien pero gracias yo ando bien acá arrancamos la receta seguimos con hojaldre vamos a subir un escaloncito vamos a hacer media luna es una receta básica tiene varios ingredientes todos muy sencillos no nada difícil de encontrar pero para que salgan buenas medias lunas tenemos que aplicar buenas técnicas y más allá de la técnica buenos ingredientes traten de poner buenos ingredientes principalmente darle bastante sabor a esta preparación para que vean los ingredientes tengo para esta media luna voy a usar harina yo estoy usando harina 3.0 pueden usar mitad harina 3.0 mitad harina 4.0 o directamente 4.0 que va a variar el desarrollo de gluten y el color de la masa y la cuánto amasado le van a tener que dar yo por lo que no tenía 4.0 por lo general uso mitad mitad en este caso solamente 3.0 miel con la pequeña cantidad de humedad llevar mucha esporcosidad le va a dar sabor le va a dar brillo esencia de vainilla levadura seca ralladura de limón va a llevar un huevo azúcar manteca y sal manteca y sal no ten en cuenta que tenemos la grasa del huevo y la grasa de la masa todo esto todos estos ingredientes van a ser parte del amasijo ven que en el amasijo está todo el sabor y yo acá tengo el empate yo estoy utilizando acá manteca y harina pueden usar margarina el resultado va a ser totalmente diferente ¿no? bueno yo lo que voy a hacer ahora es voy a formar el empate voy a formar el amasijo el empate voy a mostrar esto va a ir a descansar en ladera y esto va a ir a descansar fuera en ladera ¿cuánto? una media hora 40 minutos aproximadamente ¿si? esto voy a ver cómo se relajó capaz que me tarda un poquitito más no hay problema lo importante es que esto se enfríe y que esto se relaje ¿estamos? bueno ahí les muestro algo que me olvidé decirles traten de rallar naranja naranja no tenía si no lo hubiera puesto rallado de limón directamente sobre la harina o el azúcar ¿no? para contener todo el sabor que no se me escapa en nada ¿si? si quieren pueden poner a fermentar previamente un poquito de la levadura con la leche la leche y la miel hacer un prefermento ¿no? que la levadura vaya trabajando yo si lo voy a hacer eso por el simple hecho de que la levadura seca trabaje mejor yo siempre estoy trabajando con la levadura seca lo único que hago es siempre hidratarla la hidrato en este en este caso más allá de hidratado voy a poner hace un prefermento 20 minutitos media hora máximo en ese tiempo voy a empezar a hacer mi empate voy a poner la levadura con un poco de la leche con la cucharada de miel y con una cucharada de la harina de la receta misma todo eso voy a llevar arriba del calefactor y que vaya trabajando ¿si? mientras tanto voy a hacer el empate entonces yo ya estáis lo ya estáis entonces yo no los puedes poner las llam Dies no te� высyse nos voy a poner las llamas yo no sabrosamente cuállate con el cornet, que una masa, yo no le trajo unos 10 minutos, más o menos, que una masa muy linda, lo que yo voy a hacer ahora es, ponerla a descansar en la heladera, para que la heladera, para que la manteca, que tiene esto con un poquito más de temperatura, y para estirarle, que sea más fácil, y que no fermente tanto en este momento, no me interesa tanto eso. Sí, bueno, yo lo voy a tapar y lo voy a mandar a la heladera, y ahora le muestro cuando armé la masa. Acá tengo mi masa, aquí en la parte de abajo, no muestro la aburción de la harina, solo lo necesario. La masa que podría, por lo que veo, está bastante elástica todavía, pero bueno, yo no la voy a cocinar hoy, por tiempo, casi me pasó toda la tarde. Le voy a dar las dos vueltas simples ahora, y le voy a dejar descansar en la heladera. Mañana, voy a sacar la masa, la voy a descansar un poquitito afuera, unos minutos, y la voy a estirar para armar. Bueno, la idea es formar, como si fuera, un rectángulo, espero ser un cuadrado, pero, a ver, vamos a estar bien. Cerrado sobre papel gel, también lo puedo hacer sobre alguna bolsa, papel gel folex o separadores. Y bueno, la idea es, ahí, ahí, lo voy a llevar hasta aquí al medio. Cerrado, apenas, la manteca es un poco más delicada que las otras materias grasas que hemos trabajado. No quiero que se rompa, si se rompe no pasa nada. Un poco un cierre y listo. Acá estoy estirando para estos bordes también. La idea es siempre estirar para estos lados que están abiertos. Para acomodar un poquitito de la masa. Le voy a dar una vuelta doble hacia el medio. Un poquito del medio ahí, dejo un espacio para, después le puedo superponer vuelta doble. ¿Qué voy a hacer? Apenas lo voy a bajar para el lado que yo le lo cierre. Vuelta doble, cuatro pliegues, ¿no? Ahí, apenito un poquito para los costados, para que ese tamaño del frío sea más parejo en toda la masa. Vamos a dejar que la masa descanse. Lo ideal, le voy a dejar una hora. Ahora sí le voy a dejar una hora, que la masa descanse bien, que esté mucho más relajada. Así, cuando lo saque, la materia de grasa también está fría y lo puedo estirar mejor, ¿sí? Bueno, de una hora, va perfecto. Ya le vamos formando los pliegues y las capitas. Ya le voy a poner una bolsa, lo pongo en la heladera y dentro de una hora le hago la misma vuelta, ¿sí? Les muestro cuando lo estiro y yo lo esté contando. Ya estirada, lo que hago es siempre voy a cortar los bordes. Le dejo los bordes. Después, igualmente esto lo voy a volver a usar, estoy diciendo grotesco en el corte. Esto no lo quiero sacar. Así que lo voy a cortar ahí. Cuando pongan hojaldre, no lo amasen, es uno arriba del otro, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer es, voy a marcar 10 centímetros, más o menos, ¿no? No, perdón, me había dicho, no. De 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 1. 2. 1. 2. 2. 3. bueno, lo voy a seguir cortando después lo que me interesa ahora es que vean lo que me interesa ahora que vean es primero como rellenarlo siempre voy a tener nada de harina la parte más ancha hacia el frente y lo voy a estirar un poquito para abajo y para los costados voy a poner relleno y voy a cerrar como si fuera una corbata, este lo envuelve y este también lo envuelve y ahí voy a empezar a enrollar y a empujar para abajo enrollo y empujo enrollo y empujo yo lo último lo que hago es, apenas rompo un poquito para que se me pegue y esto, tiki ven, ahí ahí voy a hacer otro si quieren que quede totalmente cerrado lo mismo solamente el pedacito más chiquito ese va a quedar abierto ahí bien más chiquito enrollo ahí y ahí si lo tapo enrollo acá y ahí si lo tapo esto pueden hacerlo con jamón y queso con lo que quieran yo lo voy a hacer en este caso todos tapados y si no lo quieren relleno simplemente lo mismo yo lo que hago cierro le doy una vueltita pliego las puntas y vengo y estiro y voy estirando y voy estirando y voy estirando y cuando llego al final siempre le toco un poquito para que para que se me pegue y ese cierre va a ir abajo yo a los que no le pongo ningún tipo de relleno lo voy a dejar así a las que le pongo relleno le voy a poner algunos a este lo voy a dejar así solamente y a este lo voy a pintar con una doradura doradura es huevo una pizquita de sal una pizquita de azúcar lo voy a pintar y a uno ya le digo este nada pero de este a alguno le voy a poner azúcar y de trombano si bueno yo me quedo haciendo esto y les muestro antebando miren ya hay quedan todos armados los que no tienen nada los que tienen las puntas abiertas los que tienen la punta cerrada y como me sobró un poquito hice unos 100 mil libritos a esto le puse doradura y maní y esto doradura y azúcar prendí el horno esto lo voy a dejar que eleven un poquito o que pierdan temperatura fría de ladera lo voy a dejar unos 15 a 20 minutitos ojo no lo pongan arriba de la estufa ni nada para que realmente más rápido porque se van a desgrasar vamos bueno yo calculo que un horno a 200 grados de un horno que lo ponen fuerte 15 minutos y después lo bajan en un horno a la parte intermedia en 15 a 20 minutitos ya tienen que estar recontra ellos ahí les muestro como salen bueno miren como verán las medialunas no son medialunas me equivoqué me equivoqué además y formé ese caloncito pero bueno lo importante es que aprendan la técnica yo en otra les voy a enseñar lo que son las más que todo para el almohado yo lo que tengo aquí es almíbar es una parte de agua una parte de azúcar yo le puse unas cascaritas de naranja mentira de mandarina porque era lo que tenía y lo llevé que rompa hervor que se cocina en dos minutitos yo me gustan estas por el almíbar estas las más doraditas son con azúcar siempre aunque sea toquenla ahí con la punta del pincel para darle un poquitito de color y brillo yo le pongo dos o tres baños bueno ahí tienen los que tienen azúcar los que tienen maní y los que no tienen nada bueno para la próxima le debo formar la medialuna que le va a ser voy a hacer otra receta para mostrarles cómo se forman las mediales le mando un gran abrazo chicos cuídense miren así que los sacramentos con los que me sofre sobrisines son geniales estos super crocantes está más en la corte la corte porque está caliente recién salida y estas son las masas de medialuna que termine siendo así bien chicos que es fácil lo cocine 25 minutos aproximadamente bueno espero que lo hagan que les gusten ya les voy a mandar más recetas de este estilo abrazos genios que genios chau